Bizarro días chicos, hoy estamos en Lugo, exactamente en Galicia, esta mañana estaba currando en Madrid y ahora estoy en Galicia y hemos venido aquí al centro comercial a Astermas, supongo que se dirá con un acento más gallego, pero yo no sé gallego y venimos a la Hype Station de Astermas aquí, vamos a ver qué tal está hacía mucho que no venía a Galicia, hace años ya que no venía a Galicia y seguro que pasa como siempre, Tous haber avisado antes por redes sociales he avisado por Twitter y por Instagram varias veces además y aún así habrá gente que me diga, ojo, la próxima avisa pero lo he avisado, que lo sepáis así que nada, vamos a ver qué tal va, qué tal va el día aquí aunque parezca que es súper mediodía o algo así, son las 7 y pico de la tarde pero bueno, vamos a ver qué tal por aquí, dentro intro bueno, ya estamos dentro, hay bastante gente, ahí haciendo cola me da miedo, por eso estamos rodeando y nada, pues a ver qué tal ya estamos en la Hype Station, hay aquí mucha gente ¿Tienes ganas de entrar aquí en la One Play? Sí Uy, no sé si nos voy a dar más altos al voz es que no he escuchado nada, ¿sí o no? Sí Bueno, pues nada y hemos osconezado en todo momento Qué grande, qué tensión Ya, le pone mucho empeño 35 de eneguado de 3 5, 4, 3, 2, 1 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Bárbara! ¡Aplausos! ¡Esto es plan! ¡Esto es plan! Ya empiezan a apuntarse ¡Qué tensión! Su primera discoteca Lo que pasa, que yo quiero chuches que yo he visto que tienen aquí chuches Mira, voy a buscar una aquí, en plan ¡Vamos a ver! ¡Dipidado! Oh no, oh no No diré el tópico, pero mira qué taconazo Para conducir Y ya, con esto no voy a poder lucir Para nada, pero vale Inténtalo ¡Vámonos, Ángela! ¡No! ¡No! Lo has atravesado, no sé qué era, pero lo has atravesado Esta parece de las Hype Station más petadas Es que no se ve al fondo, pero hay un montón de gente Y Ángela sigue aquí jugando, le da igual ¡Me voy a tocar! ¡Ella! ¡Es too fast tu pulpo! Están aquí grabando Con el mismo monitor que tenemos nosotros El Ninja Flame Es un pasote de monitor Y además con la misma cámara que tenemos nosotros Os lo recomiendo Os lo recomiendo Y estamos aquí, me han hecho ya una entrevista aquí Yo, no sé O sea, yo cuando me ponen un micro y me dan una cámara Me pongo a hablar y a hablar Y no paro Y se me pega el acento aquí, gallego Y bueno, tenemos aquí también las cosplayers Muy bien puestas todas Muy majas No son las mismas de siempre Pero muy majas también Empieza el sorteo de Hype Station ¿Quién baile breakdance? ¿Un baile o nada? Yo lo veo, eh Van a sortear la playdoll ¿Cómo te llamas? ¿Ese? 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 ¿Ese seguro? ¡E! 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 ¡Era, espera! ¡Qué le ha pasado! ¿Qué fue ahí? ¿Qué? ¡Ay! ¿Sabes lo que vamos? ¡No! ¡Yo quiero verla! ¡Vamos! 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 ¿Y vamos a hacer la playdoll? ¡Ey! ¡Dios! ¡Aven! ¡Vamos! 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 ¡Ay! ¡Ahi 8, ahí 11, ahí 11! ¡Madre mía! ¡Esto sí que es vivirlo! ¡Un fuerte aplauso por este grupo! ¡Qué crack! ¡E! 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 ¡Villerme! 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 Nos tengo mando muchas gracias, ustedes, novenos, YouTube, entre todos. ¡Gracias! 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 Bueno, estamos ya en Lugo. No había estado nunca en Lugo. Está todo muy oscuro. De noche es normal. Hemos terminado tarde. Y nos hemos alquilado una suite en un hotel de cinco estrellas. Una pasada. No, en verdad, en una pensión. Tampoco damos pa' más. No sé qué tal estará. Creo que es ahí arriba, encima de esa escena. Al menos hay buenas vistas. Se siente el mar. Yo sé que la gente que vive en el mar no lo nota. Pero cuando vives en Madrid y que no hay mar, a menos de que vayas a cuatro horas de viaje o algo así, notas el mar en el ambiente. Lo noto como chocándome las olas en la cara. Qué mal suena eso. Y yo no sabía que en Galicia se hablaba tanto el gallego. Pensaba que era, no sé, como en Asturias cuando voy y hablan bable. Es como, bueno, pero se habla mucho el gallego aquí, ¿eh? Hay cosas bonitas como este edificio. Está chulo, no sé qué es, pero tiene aquí una entrada como de parque. Bueno, pero igual si dormimos aquí, ¿eh? No estaría mal. Tenemos un parque aquí muy bonito. Pues ya hemos llegado. La pensión San Roque. Segunda plata. Y aquí, ¿qué llamamos aquí? Aquí supongo. Sí, sí. Qué bonito. Bueno, hemos llegado a la habitación. No es el Ridge, como decimos, pero no está mal tampoco. A ver, es un poco cutre porque esto realmente es una casa y cada habitación lo han alquilado. Mira, os lo voy a enseñar. Esto es una casa. ¿Ves? Esta es la entrada. Y esto es una casa que han convertido en las habitaciones que las han alquilado. Bueno, las han modelado para que sea un hotel. Eso es como el descansillo. Y esta es nuestra habitación. Tampoco está mal. La verdad, no la necesitamos más. Es para dormir y ya está. Así que el baño, bueno, está bien. Está chulo. Hay una ducha grande que no sé si se lo diría. Sí. Está bien, está bien, hombre. Está bien. Así que nada, me voy a ducha y luego nos vamos a cenar pulpo, que tengo unas ganas ya. Mirad aquí con el croma. No os lo vais a creer, chicos, pero cuando he ido a mear, he dicho, voy a mirar a ver las vistas que hay. Y de repente descubierto que hay una terraza. Y digo, ¿cómo sales? Por la ventana, porque aquí no hay. Ah, no me digas que esto. Y sí, tenemos terraza, chicos. Un poco difícil, pero... Mirad, aquí estamos. Tenemos terracita y entra el fresquito. Y estamos en Lugo. Estamos en Lugo. Desde Lugo. Ay, Dios mío. Esto está bien. Y nada, voy a chuparla. Vamos a ello. Esta es la muralla, la famosa muralla. Esa es la corona de las monedas que te dicen. La idea es ponerte arriba y tirar una moneda y si cae en la corona es una que puedes pedir un deseo y se puede. Y si no, deberían caer aquí. Y si no, tienen aquí los niños las recogen. Joder. Pues yo quiero subir a tirar. Este sitio está chuli. Esto que es el caso antiguo. Sí, bueno, es el centro del pueblo. Chicos, odio los sitios petados de gente, de verdad. No puedo soportar estar andando por la calle y no poder hablar. Tener que gritar, de verdad, me agobia muchísimo. Hemos venido a una pulpería que está bastante chulo. Tiene ahí como barriles donde come la gente. Pero bueno, la cosa es que son como las 11 y media. Porque claro, hemos acabado el evento, hemos tenido que ir al hotel, nos hemos luchado y cuando hemos querido salir está ya casi todo cerrado. Solo la calle esa llena de gente, pero me agobio que flipas. Y este sitio, pero bueno, tiene buena pinta. Tiene pinta de ser un poco caro, pero merece la pierna. Pero hemos podido esto y estamos esperando el pulper. Que te unas ganas de tomar pulpo, que flipas. Esto no sé qué es, supongo que es tinta. Es tinta, está bueno. Pero eso será para la pluma, ¿no? Oh, vaya. Ya, al fin. Allí, vamos. Sí, chicos, estoy enamorado del pulpo. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Gracias.